Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico que me ha llamado poderosamente la atención. Son unas palabras que ha emitido hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en lo cual dice que destinará recursos, recursos económicos a todos los candidatos. Y esto no es bueno, porque manda un mal mensaje. Manda un mal mensaje porque demuestra lo que hemos dicho hace unos días, que el fraude va. Y si va a haber recursos, son recursos del Estado que el gobierno, la persona del presidente va a sacar para aplicarlo a su única mula rabiosa, que no ha podido prender porque fue una mala jugada del presidente, Gonzalo El Penco Castillo. Pero veamos, el presidente de la República, Danilo Medina, tiene claro que en las elecciones gana el partido que tiene mayor capacidad de movilizar personas el día de los comicios. Naturalmente el presidente se refiere a recursos económicos, movilizar recursos en un pueblo hambriento que no piensa con la cabeza, sino con el estómago. Y pensando en ese sentir popular de los dominicanos, es que precisamente es lo que ha planteado a los candidatos a las elecciones municipales del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la asamblea que realizó su comité político, con ellos la tarde del pasado lunes. El mensaje que le está mandando al presidente de la República a sus candidatos municipales es, papeleta mató a menú. Gasten, no importa cuántos. Gasten, pero ganen, porque es un asunto de egos, es un asunto de orgullo y es un asunto personal para aplastar, no a los opositores de su partido, sino precisamente a Leonel Fernández Reina, con quien el presidente de la República mantiene una litis personal por años, dentro de ese ego que tiene uno y otro político dominicano. Quienes tengan la capacidad de llevar la mayor cantidad de personas a votar en las próximas elecciones es quien ganará la misma, dijo el presidente Danilo Medina, de acuerdo a una nota emitida por el Departamento de Prensa y de Comunicación del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina no tiene escrúpulos. Danilo Medina ha demostrado ser un hombre sin piedad, sin criterio, sin visión en función del crecimiento del país. Está solamente pensando en él y en su grupo de sabuesos que secuestraron al país, secuestraron el palacio y secuestraron todo, llegando incluso al extremo de cercenar la cabeza de todo lo que significara oposición a esa casta mafiosa que encabeza precisamente Danilo Medina, unas veces desde la Casa de Gobierno y otras veces desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Los dominicanos, acostumbrados a que le den, van a tener en los días por venir, comenzando desde esta semana, un derroche de dinero que a la postre van a pagar muy caro cuando se den cuenta que toda esa plata ha salido del erario público y son esos mismos que se están llevando los chelitos que dan estos políticos bandidos los que van a llorar lágrimas de sangre. El jefe del Estado fue enfático al decirles, las estadísticas dicen que alrededor del 50% asiste a votar en estas elecciones municipales y anteriormente en las congresuales. ¿Qué indica eso? Dijo el presidente. Que son elecciones que se definen con el voto duro de los partidos, el voto militante de los partidos. No hay un voto duro en el PLD, porque el PLD se dividió, porque el PLD no existe, porque el PLD no tiene una estructura como la tenía cuando estuvo vivo el profesor Juan Bosch. Y si quieren ver de qué manera se dividió y se destruyó el PLD, yo los invito a que ustedes busquen las memorias de los 25 años del PLD y que escuchen el discurso de Lidio Cadet y el discurso de Leonel Fernández Reina ante la presencia del profesor Juan Bosch y doña Carmen Quiedelo de Bosch. En ese 25 aniversario, Leonel, delante del profesor Juan Bosch, dejaba claro cuál iba a ser el destino y el futuro del partido y del país. Un discurso de 31 minutos que hay que escucharlo con detenimiento y que ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la página de vanguardia del pueblo. 25 aniversario del PLD. El presidente Danilo Medina sabe que el PLD ya no es el voto duro que tenía hace unos años. Como no lo es en Nueva York, que tenían miles de seguidores y ahora tienen una pírrica cantidad de gente que le sigue, un chorrito de gente que le sigue. Y encima de eso, un perro sabueso que se cree líder, enfrentando incluso al presidente del partido y al partido, bajo el alegato de que será diputado, llueva 3 o no 20 porque cuenta con el apoyo de Danilo Medina. Esto ha forzado al presidente del PLD, Frank Cortó Real, a recordarle que si hay elecciones en Nueva York, y en Estados Unidos y en el exterior, los candidatos que van a terciar tienen que ser miembros del partido de la liberación dominicana. Y la pieza que ya se ha convertido en un archinesio, que anda pregonando que será diputado de Ultramar, sabe que no es miembro del PLD, que es un simple simpatizante. Y ese tipo de gentuza son las que le hacen daño a la política. Y ese tipo de gentuzas, como el presidente Danilo Medina, también le hacen daño a la República Dominicana cuando alegan que el que lleve más votante es el que gana, para darle pie a la continuidad de la corrupción. La República Dominicana está como está porque los políticos de Nuevo Cuño no saben cuál es el derrotero a seguir, cuál es el futuro del país. Y por eso vemos todo este tipo de informaciones que desconciertan y hacen más daño que bien. El presidente Medina le dijo a su gente que debido a esa situación, todos tendrán recursos suficientes a partir de ahora. Pero hace unos días que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto. Y esa Cámara de Diputados y de Senadores aprobó ese nuevo presupuesto para el 2020 con la anuencia de partidos de la oposición que están jugando una doble moral que se venden de demócrata y de opositores cuando realmente se han favorecido más que nadie de las mieles del poder y de la corruptela que ha emanado del Partido de la Liberación Dominicana de este gobierno y de los gobiernos de Leonel, tal cual pasó con Hipólito Mejía. El mandatario, de acuerdo a la nota del Partido de Gobierno, fue el encargado de cerrar la asamblea realizada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en el Distrito Nacional para trazar las estrategias que le permitan ganar las elecciones municipales de este 16 de febrero donde planteó que las razones por las cuales defendió siempre el voto preferencial de los regidores porque para conquistar el favor de los electores cada candidato tiene que hacer su trabajo no como antes que lo hacía solamente quien estaba en el orden tercero de la lista porque los dos primeros estaban seguros. Danilo Medina está aupando una peor crisis y un aplastamiento a aquellos líderes de los pueblos que no tengan los recursos o que no tengan las relaciones dentro del anillo mafioso que rodea al presidente Danilo Medina. El PLD carece de todo, pero sobre todo carece de una visión de futuro porque saben, y lo sabe Danilo Medina y lo sabe la actual estructura después de la salida de Leonel Fernández el pueblo dominicano se cansó, se hastió, se saturó del PLD ya llenaron su ciclo y lo sabe el presidente y por muchos recursos que él pueda tomar podrían ganar las elecciones pero van a estar dentro de un marco de crisis constante en el país y todo se va a volver peor que lo que está ahora. Si ahora estamos en un arroz con mango con lo que viene, si esta gente se queda va a ser una especie de vómito pueblerino. En sus palabras el presidente Medina también invitó al trabajo intenso a partir de este momento y por esas razones el comité político decidió ordenar que el partido esté en las calles en los esfuerzos concentrados y toques de banderas indica el documento. La gente no le está parando bola a eso y Danilo lo sabe porque la gran militancia del partido de la liberación dominicana no ha visto las mieles del poder las bases descamisadas del PLD han estado pasando hambre han sido olvidadas El partido ya no es el mismo de Juan Bosch El partido perdió su esencia perdió su norte perdió su brújula perdió su formación estructural para convertirse en un partido de delincuentes de ladrones y de gatos barcinos Lo sabe el presidente porque él es el primero que ha incentivado el derroche de dinero y el desvío de recursos económicos del Estado apoyando y protegiendo a sus propias familias para que se hagan millonarios antes de lo que la lógica indica La lista está ahí Nosotros hemos presentado y están en nuestros archivos cantidad de documentos de familiares de él de su esposa de allegados todo lo que ha habido y lo mismo ha pasado con los demás dirigentes del PLD En tal sentido no se le puede exigir a la militancia del PLD que salga a las calles con el estómago vacío ¿Por qué? Porque no es verdad que esos recursos van a llegar al dirigente que no tenga relaciones en el poder en las alturas y la mayoría no lo tiene porque es un grupito que se apandilló se apandillaron para destruir el país El mandatario añadió que en las calles se debe demostrar lo que dicen las encuestas y el sentir del pueblo que refiere que el PLD es el partido al que pertenecen y por el cual van a votar Las encuestas son amañadas y lo sabe el presidente Danilo Medina Las encuestas no son más que dos o tres pendejos que se sientan en una mesa con vino queso y cosa a hacer números Es como si yo tomara las encuestas de Colosio antes de matarlo en México que es lo más grande que se ha hecho en América Latina y cambie los nombres y las preguntas y le adapte los números a la República Dominicana de acuerdo a mi sentir y a mi pensar y que luego la lance al internet usando un recurso que me permite mandar 300 mil email por día Si puedo mandar 300 mil email por día con una encuesta amañada hecha a mi antojo 300 mil personas van a recibir una información que haya salido con la firma digamos que de Miseria Records Enterprise encuestadora para poner un nombre entonces no me hablen de encuestas no me hablen de encuestas porque eso no va un día gana Gonzalo y otro día gana gana el PRM y otro día gana Juan de los Palote o gana Che a Motoneta todo depende de cómo se quiere jugar con los periódicos con la radio la televisión y con los cacodemacos que son la mayoría en la República Dominicana nosotros estamos forzados a hacer y a producir un cambio tanto en mayo como en febrero ahora con la salvedad que las elecciones de febrero serán limpias porque no reviste gran importancia regidores y alcaldes el peligro está en mayo van a demostrar limpieza ahora pero van a hacer la trampa en mayo porque todo eso está cuadrado para engañar o pretender engañar no solamente al pueblo dominicano que es tonto útil históricamente hablando sino a organismos internacionales que el dominicano le vende una imagen de que es demasiado pulcro cuando en la realidad somos un paquete de sucios sin criterio y sin principio sobre todo los políticos a los miembros del comité político que compartieron una segunda asamblea breve en la que de nuevo Gonzalo Castillo intervino recalcando que en sus encuentros en los municipios y distritos municipales le permiten concluir que el PLD ganará más del 70% de las plazas eso es solamente un tonto útil un estúpido ignorante como Gonzalo la rata el penco Castillo puede vomitar por su lengua cosas que ni él mismo se la cree porque le han tenido que poner una mordaza un cinturón de castidad que en vez de estar en su parte íntima lo pusieron en la lengua se lo pusieron en la lengua nos esperan días difíciles y a ustedes los que están en el país les esperan días más difíciles que los que estamos afuera de ustedes depende si despiertan o se quedan en esta pesadilla sin fin que es el partido de la liberación dominicana y el peor de los gobernantes que ha tenido la historia dominicana Danilo Medina Sánchez Dios se apiade de Santo Domingo y la República Dominicana entera muchas gracias hasta entonces Dios con todos nos vemos las noticias nos vemos en la próxima nos vemos y nos vemos en la próxima Gracias.